Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Más información, en Nuevo León al menos 6 personas perdieron la vida y 14 más resultaron heridas cuando un autobús de pasajeros fue impactado por un tráiler la madrugada de hoy en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió debido a una falla mecánica en la dirección hidráulica del tráiler que transportaba galletas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.